En el marco del Frente Nacional Docente hemos decidido hacer paro nacional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo argentino los días 15, 16, 21 y 22 de marzo. El gobierno de la provincia no intenta hacer una oferta como la gente. Salíamos de una propuesta del 18% en 4 cuotas y ahora es del 19% en 3 cuotas. Una propuesta que hasta en algún lugar es medio engañosa. Hay aumentos que significan 67 pesos, 80 pesos. Es la misma propuesta reformulada. ¿Qué nos proponen? Una suma de 500 pesos por única vez, no remunerativa. Es una compra de supermercado muy barata la que nos proponen. Lo que se necesita es recuperar masa salarial. Hay una paritaria nacional que no se convocó y está influyendo sobre esta paritaria y la de toda la República Argentina. Decimos que tiene que convocarse la paritaria nacional. El lunes le damos continuidad al paro de actividades con no inicio en la escuela secundaria, pero de todos los niveles y modalidades. ¿Por qué Rodríguez Larreta no le da a los docentes los mismos aumentos que le da a las empresas que dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Nos dan en pesos. En marzo, 1.630 pesos. Y en agosto, 400 pesos más. El aumento de 1.630 pesos es inferior a lo que tengo que pagar de boleta de luz.